¿Qué tal amigos? Bueno, le dimos la primera mano con un pincel al techo del baño y después vamos a ver si le damos la segunda de algún rodillo, cómo hacemos. Vamos a seguir por acá, esta pared que estaba tan mal, esta parte sobre todo. Después de esta parte, no, tanto no, ahí. Casi hay que pintarlo todo esto, eh. Bueno, va cubriendo, no puedo decir que no va cubriendo, lo que pasa es que acá hay un problema muy serio de la base. Por ejemplo, acá está bastante bien. De arriba también, hasta ahí. Ahora acá es un desastre. Un desastre y bueno, yo no arreglo eso, así que vamos a ver cómo queda y cuánto dura también. Porque como les dije, yo no noto humedecimiento. Si hubo un otro humedad ambiente, noté ahí un lugar donde se cayó mucho revoque, como que la humedad fue de adentro de la pared. Y acá, mirá que lamentablemente es de donde viene el agua caliente de la cocina, que se empalma en un codo con la instalación existente del baño, que es de caño de polipropileno rojo. Y que llega hasta acá es Aqua System. Pero a mí no me gustó cómo quedó el codo soldado, fusionado. Y mi temor es que pierda un poquito. Bueno, vamos a seguir pintando. Bueno, lo único que puedo decir en mi defensa es que después cuando seque la pintura se pone más blanca y se empareja todo y cubre más inclusive. Bueno, vamos a seguir esta parte. En la próxima toma voy a mostrar cómo quedó. Cómo cubre este colorín Titanium. El tema es que si la pared está mal, o sea, si lo que viene adentro está mal. Si sigue aflorando, porque como pueden ver ahí esa mancha amarilla, es que sigue aflorando humedad. Salinidad, no sé qué, pero sigue aflorando a lo... Bueno, toda esta pared ya está. Vamos a pintar esa, pero vamos a aplicarle... Vamos a hacerlo con rodillo. Bueno, vamos a darle primero con pincel, después vamos a ver, darle toda esta pared con rodillo, que está lisita, está bastante bien. Pero primero, a primera mano vamos a cubrir un poco esa mancha con pincel. Parece ser humedad ambiente, eso. Mi opinión, ¿no? Que no quiere decir que el otro lado de la pared esté muy frío por falta de aislación y no sea eso lo que condensa humedad. Eso es lo que provoca justamente que la humedad ambiente se condense, mojé la pared y se salga humos. Bien. Bueno, vamos a hacer eso. Bueno, ahí va cubriendo. Ustedes saben, siempre les comento, la verdad, lo que me pasa, decidí ponerle un chorrito de agua. Ustedes no saben, no le puse, le habré puesto menos de medio vaso de agua. Medio vaso de agua, se puso re líquida, cubre mucho menos, pero estaba como muy espesa, ¿no? Entonces dije, le voy a poner, y bueno, la verdad que no, no sé, es como que cubre menos, obviamente. Corre más, moja más, pero siento que cubre menos. Bueno, está esa pared de ahí, y ahora vamos a seguir por este sector. Mi idea era darle con el rodillo, pero el rodillo se pudrió el pelo, así que tengo que tener un buen rodillo para darle toda esta pared. También me preocupa el tema del rodillo porque no se sacó la cama de acá y por ahí salpica, ¿no? Habría que taparlo, hay que tener cuidado, me siento más seguro con el pincel, la verdad. ¡Gracias!